¡Suscríbete! 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 Un ramiñete de margaritas y mi corazón hecho pedazos Un ramiñete de margaritas y mi corazón hecho pedazos Con mucho cariño esta melodía dedico a las mamitas que se fueron al más allá La señora Catalina Pauca y para ti mamita Demetria Morales Ya no llores Blanca Juan Malabarca Morales ¡Suscríbete! 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 Un ramiñete de margaritas y mi corazón hecho pedazos Un ramiñete de margaritas y mi corazón hecho pedazos ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Y las manos arriba Esa vuelvecita con ganas Vamos chicas ¿Quién gana? ¿Los varones o las mujeres? Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ay, ay, ay ¡Vamos a las mujeres! ¡Contigo, manos chicas! ¡Rico, mami!